Quiero ser tu canción Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida A todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre es el hombre El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Decir te quiero y decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son amor Son sueños que son amor Son sueños que son amor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son amor Son sueños que son amor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Fuiste mía Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca Como una hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era un Una colina cerrada Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo eres vida De palmas recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo No mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida El amor es una gota de agua en un cristal es un paseo largo sin hablar es una fruta para dos El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós el amor es soñar oyendo una canción el amor es besar poniendo el corazón es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es una boca con sabor a miel El amor es una boca con sabor a miel El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más Es algo entre tú y yo El amor es llorar El amor es llorar Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es un espacio donde escuchar tu voz El amor es llorar El amor es llorar El amor es llorar Hoy la vi, fue casualidad, yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí, y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era, tierno amanecer, sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma, si aún naveguen mis labios, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, y aquel viejo café, y aquel pájaro herido, que envidias en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí, que otra vez era, que otra vez era, tierno amanecer, sé que nunca más. ¡Gracias! 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 Casi todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz Es deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer. Pero poco sabemos amar. Se te ve agotada de caminar, descansa en mí, muchachita. Bajo tu mirada veo la soledad hiriéndote, muchachita, de ojos tristes. Dime lo que haces lejos de tu hogar, confía en mí, muchachita. Cuéntame el motivo que te hace escapar, lo entenderé, muchachita. De ojos tristes, desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas, y haz que salga la tristeza que hay en ti. Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguero, y sonríe nuevamente para mí. Muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa, tus ojos brillan. Muchachita 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 Yo también 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 Estoy cansada Ya de huir, muchachita. Háblame 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 de tu pasado, lléname con tu perfume, quédate esta noche amiga, junto a mí. Yo también 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 Te he prometido que te he de olvidar, cuánto has querido yo también. Yo te supe tal, solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que sabrís a quién querés, no podrás ser feliz con ningún otro. Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Si volvieras los ojos atrás, hasta aquel momento en que nos conocimos, si recordaras tu primera sonrisa hacia mí. Estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti. Te he prometido, que te he de olvidar, cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que sabrís a quién querés, no podrás ser feliz con ningún otro. Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer, perdí sin querer, lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía, de tanto esperar lo que nunca ofrecía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. 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 Fueltos en sueños, de tanto gritan mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Oh, 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 oh. Tú eres la ladrona que me robó, el corazón que yo guardaba para amar, para ganar. Tú, ¿por qué razón sin consultar? Te hiciste amar lo que es la vida, me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado. Cuídame, quiérame, pésame, mírame, mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado. Cuídame, quiérame, pésame, mírame, así. Tú, ¿por qué razón sin consultar? Te hiciste amar lo que es la vida, me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado. Cuídame, quiérame, pésame, mírame, mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado. Cuídame, quiérame, pésame, mírame, así. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado. Cuídame, quiérame, pésame, mírame, mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado. Cuídame, quiérame, pésame, mírame, mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien, si lo has robado. Cuídame, quiérame, pésame, mírame, mírame, así. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien, si lo has robado. Cuídame, quiérame, pésame, mírame, mi corazón es delicado. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día. Saltando una verja, verte a ti, y así, en tus ojos, algo nuevo, descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé, porque la ventana es más grande, sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que el fuiste mía, va a ser que sabrá. De mi sufrir, porque en mis ojos, una lágrima hay. Querida, 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 vida mía, reflejo de luna, que reía. Si amar es cerrado, culpa mía, te amé, en el fondo, que es la vida, no lo sé. El gato que está, en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía, va a ser que siempre serás. En mi mirar, la prima clara, de primavera. El gato que está, en mi mirar, el gato que está, en la oscuridad, sabe que mi alma, una lágrima hay. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía, va a ser que siempre serás. En mi mirar, la prima clara, de primavera. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía, va a ser que siempre serás. En mi mirar, la prima clara, de primavera. La, 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 la... La, 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 la... De otro cuerpo ¿Por qué saltaste hacia el abismo De otros besos? Si me tenías Cada mañana en el reflejo De mis sueños Si me tenías ¿Por qué cambiaste nuestro amor Por un antojo Y desnudaste tu poder A todos los ojos Si me tenías ¿Por qué perdiste El equilibrio Y te alejaste de mi vida? Ya no te extraño Cuando canto tu canción No me hace falta Tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Que aún toda vida No tiene caso Si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso De mentiras Un universo Si me tenías Un día entenderás Que fue un error Cambiar Cambiar la realidad Por fantasía Ya no te extraño No te No me hace No me hace No te extraño No te extraño Quisiera verte una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías No te extraño ¡Gracias! Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito Y en él se nos da, todo eso que está, y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se entallan En medida perfecta Este amor de los dos, es locura que trae Este sueño de paz, bonito por demás Y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida allá afuera Cada parte de ti, tiene forma ideal Y si estás junto a mí, coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor, en el sexo Este amor de los dos, es locura que trae Este sueño de paz, este sueño de paz, bonito por demás Y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida allá afuera Cada parte de ti, tiene forma ideal Y si estás junto a mí, coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor, en el sexo I amén Sí Así es nuestro amor, en el sexo Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerida Ver la novela en la televisión y contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspiro Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Y cuando tenga ganas de dormir Y acarichar El mediodía El mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia le ha avivado el fuego a nuestra chimenea Y era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspiro Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede No Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Mira si estoy ciego por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez ¿Cómo puedes tú ser libre? Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Terezo Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mira si estoy tonto de verdad Que pienso que si obras mal Es culpa mía Es culpa mía Mira si me has hecho no ser yo Que en lugar de hacerte daño Te protejo Vamos a decirnos la verdad Si te pudiera borrar Te borrar Te borraría Te borraría Vamos a decirlo de una vez Tú me tratas como quieres Porque yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Preso De la cárcel de tus besos Preso De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Preso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor 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 Preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Amor Preso Amor Arrastrando tus cadenas Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras E hasta que quieras amor 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 Preso No, no. No, no. Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar y no lo consigo. Te recuerdo más que hace un año atrás y siempre tú, mi mundo tú. Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti sin ver la solución. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. Hoy la soledad se sienta a mi mesa. Me invita a brindar, por esta tristeza, una sensación inevitable al fin. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti sin ver la solución, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. He tratado inútilmente, y si para la idea. Y pienso en ti, mi fórmula de amor, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. Si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo. Estábamos allí sentados frente a frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa como dos contos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Y de pronto nos odio el silencio Y nos miramos fijamente uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo, desde el primer momento en que te vi Te amo, desde el primer momento en que te vi Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo, te amo Te amo Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Si los dedos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel Perdóname Perdóname Si no soy quien tú te mereces Si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Y no busques un motivo por qué Perdóname Simplemente no me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Perdóname No ganas al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje ser recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada o algo así Inmediatamente tú vas a acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando Palabras de amor Como yo te hablé Como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mí decir Y en esa hora tú vas Acordarte de mí En la noche envuelta en el silencio En la noche envuelta en el silencio En la noche envuelta en el silencio Todo eso va a hacer que tú Todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Y en la noche envuelta en el silencio Si alguien tocase tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada, no sé Intentar llegar al fin Y hasta en ese momento tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Mas casi yo me olvido de un gran detalle Un gran amor no va a morir así Por eso de vez en cuando tú vas Vas a acordarte de mí No ganas nada con intentar El olvidarme El olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No, no, no ganas nada con intentar No soy yo El que hace crecer tu alegría Y ocupa en tu vida Un lugar especial No soy yo El que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia Y ver en la lluvia Gotas de cristal No soy yo Ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas Cuando sientes ganas De un hombre que te haga sentir de verdad Dueño de ti Dueño de aquel Dueño de nada Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de aquel Dueño de nada Un arlequín Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de nada Dueño de nada No soy yo El que siempre comparte tu vida Tus penas y risas Y tu realidad No soy yo El que pasa las noches en vela Cuando la tristeza Perturba tu hogar No soy yo Ese a quien tú le dices Mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas Cuando sientes ganas De un hombre que te haga Sentir de verdad Dueño de ti Dueño de ti Dueño de que Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de que Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de que Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna De la luna Sobre el agua Dueño del aire Gracias por ver el video Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Te abuelto a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Yo te llevo Voy dentro de mí, la locura que viví por ti Aún se alberga en mi corazón, te dejé partir No me explico la razón, porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor Con tu amor, con tu amor Fue mi orgullo o mi estupidez que me entorpeció No tuve sensatez, quizá no supe valorar tu amor Aunque te ofendí, te suplico tu perdón Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor Con tu amor, con tu amor Vienen a mi mente tantas cosas, que ni yo me puedo perdonar Pero nunca, nunca te he dejado de amar Yo te llevo, muy dentro de mí Y si tú me llevas, voy dentro de ti Los dos sufrimos, igual decepción El separarnos, fue una tonta decisión Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor Que seguí Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor Que seguí Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor Que seguí Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor Que seguí Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor Que seguí Que seguí Y ya Kau Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Que esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y yo Volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor Volvete de aquí La fuerza a mis días Con tu amor Volverás Volverás Desde que tú has partido Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí Vive el recuerdo de los días bellos De nuestro amor La rosa que me ha dejado Ya se ha secado Pero la guardo en un libro Que no termino más de leer Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré Piensa en mí siempre así Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo Y yo Volveré Y yo Pienso en mí siempre así Volveré Ya Vuelve vida mía Vuelve vida mía Después a mis días Un año no es un siglo Y yo Volveré Volveré Vuelve vida mía Señor Vuelve vida mía Y yo Volveré Y yo Volveré Y yo No es un siglo